Escucha esto, Toby Morón Listero, Clawey Lundado Internacional Tal vez en noche tú llorarás, igual que yo Tal vez mis dedos extrañarás, igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí me pasa igual Si sientes frío en tu corazón, igual que yo Si te atormenta alguna canción, igual que yo Es que me tienes igual que yo Es que me asoras, igual que yo Es que no ha vuelto todavía nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien pensar Que yo vivo igual Escucha esto Beto Clawey Desde Puebla Su amiga Listero Clawey Y el grupo Listero 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 Que no ha vuelto todavía Que no ha vuelto todavía nuestro amor Muy triste esperar Muy triste esperar Y alguien pensar Y alguien pensar Que yo vivo igual Nadie Música Música Gracias por ver el video.